Julia Faustina, la presunta Mkahn, se derrumba. El caso Madeleine Mkahn sigue más vivo que nunca tras la aparición de Julia Faustina. La joven polaca de 21 años que cree ser la niña británica que desapareció en el Algarve de Portugal el 3 de mayo de 2007, cuando estaba de vacaciones con su familia. Desde que abrió una cuenta en Instagram y suplicó hacerse una prueba de ADN con los padres de la pequeña. Kate Yerim Kahn, la chica aca para los titulares. Eso también le ha valido un reguero de seguidores. Como la medium Fia Johansson, que hasta se ha convertido en su representante. Como un séquito de detractores, entre los cuales se encuentra su propia familia. En este sentido, el gran parecido físico con su madre desmontaría la teoría de que es la pequeña Madie. El revuelo mediático es tal que Faustina se ha derrumbado. Soy naif, pero no estúpida, ha relatado la madrugada de este viernes en Instagram. A través de un seguido de stories, la chica lamenta el acoso que está sufriendo a través de las redes sociales desde que saltó a la palestra. En este sentido, ha afirmado que está recibiendo proposiciones sexuales de hombres mayores. Que prometen ayudarlas y antes se citan con ella en un hotel. Por todo ello, ha precisado que ya ha cerrado sus perfil de Facebook y de TikTok. Capturas de los mensajes que ha publicado Julia Faustina en Instagram. Comillas de Jadme Sola, exclama en una de las ocho historias temporales que ha colgado. A la vez que reitera que es Johansson quien gestiona su caso y la que dará las novedades oportunas. Incluso con la prueba de ADN. Parad de preguntar sobre el test. ¿Cuándo se haga y estén los resultados listos? Todo el mundo lo sabrá a través de FIA, comenta. El caso es que el 20 de febrero aseguró a través de las redes sociales que tanto Kate como Jerincan habían accedido a hacerse la prueba genética que dilucida la verdadera identidad de Faustina. Sin embargo, no dio más detalles ni explicó cómo había sido el contacto con los progenitores de Maddie. La afirmación llegó tras una semana de súplicas. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con los padres de la pequeña, dijo en un poste al 14 de febrero.